Hola a quien me esté escuchando, el día de hoy hablaremos de un artista francés llamado Odilon Radon. No sé si su apellido se pronuncia de esta forma, pero lo vamos a nombrar así. Este caballero nació en Bordeaux en 1840 y murió en París en 1916. Quizás lo pueden reconocer por uno que otro grabado o cuadro que son bastante extraños, y que iré poniendo a medida que voy hablando. Sin embargo, la particularidad de Radon es que es un artista raro. Y quizás esto es el fiel reflejo del fin de siglo, o sea, el llamado fin du siècle, o algo así se dice en francés. Quería dármelas de importante, aunque salió bastante feo. Bueno, antes de hablar de su vida y obra, creo que valdría la pena hablar del contexto de la época de Radon, pero en un sentido bien particular. Vamos a hablar de cómo lo veía una persona del mundo de Radon. ¿Por qué? Porque si nosotros hablamos de cómo lo veía quizás una persona de las colonias que recientemente estaban independizándose en Iberoamérica, probablemente vamos a tener una visión muy diferente. El siglo XIX estuvo marcado por muchos cambios. Por ejemplo, en el ámbito científico y técnico, la revolución industrial aumentó la producción y trajo como consecuencia cambios sociales tales como la migración del campo a la ciudad, el acortamiento de las distancias, un auge de las ciencias positivistas con nuevas ideas como las teorías de la evolución, el magnetismo, la electricidad, los universos microscópicos, etc. O sea, piensen, se pasó de las guerras napoleónicas a tener literalmente unas fábricas que estaban produciendo casi en serie, cosa. Nunca tanto, porque eso vino después, pero estoy hablando de un cambio demasiado grande en cien años. Luego, en el ámbito geopolítico, la consolidación de los imperios británicos y el imperio francés trajo consigo que el mapa geopolítico cambió. Es decir, ahora Hispanoamérica y la corona portuguesa realmente se acabaron, podríamos decir. Seguían como unos fantasmas de lo que fueron. La unificación alemana e italiana supusieron un cambio en el mapa europeo total. La guerra de Crimea significó el coma del imperio otomano y la guerra franco-prusiana fue literalmente uno de los grandes desastres a nivel como emocional que existió en esta época para estas personas. Para nosotros, que pertenecemos a Hispanoamérica, España literalmente pasó a ser un segundo plano. Es decir, en palabras de Sarmiento, pasó a ser lo que decía en Civilización y Barbaria. Ese pedazo de tierra entre el África bárbara y el océano conectado apenas por un pedazo de tierra. Eso pasó a ser. Lamentable. Yo no lo comparto, pero este es el mundo en el que se movía este artista. Estos cambios, tanto técnicos y políticos, estuvieron marcados por cambios en el mundo de las ideas. Y sí, por supuesto que surgen pensadores que, de alguna manera, lograron visualizar lo que estaba pasando. Y quizás hasta marcar el rumbo de lo que iba ocurriendo. Filósofos, artistas... Pensemos, por ejemplo, lo que era la idea de Wagner de la obra de arte total en la ópera. Tratando de retomar esta... ¿Cómo lo podríamos llamar? Una especie de obra escénica que incluye elementos artísticos pictóricos de fondo, bailes, música que no se mostrase. Y tenemos a Zupatiño que apareció que lo admiraba tanto Nietzsche, que después lo renegó, que hablaba sobre el origen de la tragedia griega. Bueno, podríamos hablar que en esta época el hombre quería crear el mito. Pero voy a tomarme una cosa bien interesante de mencionar que, a pesar de lo anterior, de que eran tan positivistas, había una cosa propia del ser humano, que era tratar de irse a esta contradicción, que es que a pesar de que querían la ciencia, buscaban el esoterismo, buscaban religiones caldeas antiguas, la masonería gnóstica pero estuvo en su apogeo, habían sesiones de espiritismo en los salones más sofisticados de los mejores racionalistas europeos. Una cosa que uno no pensaría que podía estar presente. A toda esta ensalada de pasiones es lo que podemos llamar el fin de siglo. En palabras de una interesante discusión de una serie de charlas de la Fundación Maffre, que puse abajo, creo que hay una frase que me gustó, citando a Baukle, en el momento en que Dios muere, el arte se hace cargo de lo invisible. Esto es bastante bonito, porque implica que la obra ya no busca la mimesis que venía buscándose desde el tiempo de Platón, sino que ahora estamos hablando como lo haría Malakmé, es decir, uno de los escritores malditos, a través de la sugerencia. En el caso del simbolismo, no importa lo que está representado, sino lo que significa, y con esa máxima se da el germen a lo que van a ser las vanguardias del siglo XX. Ahora, ¿significa que esto es totalmente cierto? No. ¿Por qué? Porque es de todos bien conocido que las preferencias personales nublan la razón. Los críticos de arte y los humanistas no son seres de otro mundo, por ello, si bien se intenta reconstruir una suerte de visión de cómo fueron las cosas, lo cierto es que en esa época confluyeron diversas visiones de todos. Es decir, no por nada el academicismo seguía siendo lo que predominaba, y no era porque los burgueses eran tontos. No, había toda una teoría detrás de eso también, y no significa que no haya existido el realismo, el naturalismo, el impresionismo, la hermandad pre-Rafaelita, etc. Entonces, dentro de los románticos, que era uno de estos tantos grupos, existía una versión 2.0, llamémoslo, que se fue dando por distintas circunstancias, que era la que vino en la segunda mitad del siglo XIX, el llamado romanticismo tardío. Dentro de este surge el simbolismo, que tuvo su propio manifiesto en 1886. Dentro de esta pintoresca familia podríamos englobar, además, miren cómo vamos achicando la cosa, vamos a englobar a los llamados decadentistas. Se podría decir mucho de ellos, pero me interesa explicar a Odilon Rodon. Y lo importante que vamos a decir es que la sugerencia de significados y el peso del esteticismo son lo que yo considero lo más relevante para este video. Ya, para que vean, pues ahí vamos a dar un poquito de contexto para que ustedes digan, oh, no puede ser, estoy aprendiendo algo nuevo. Así es, criatura. Bueno, de Odilon Rodon podríamos decir que no era parisino. Y para dar un contexto, esto significa que no era del centro del imperio. Actualmente, podríamos pensar que una persona en Francia, ya por ser francés, vive un estándar de vida alto, y es considerado un igual por todos los franceses. Pero, lo cierto es que unos cuantos años de la Revolución Francesa, la gente en las zonas rurales de Francia no sabía que era francés. Esto es un dato tomado con crónicas de la época. Más aún, el francés hablado en la zona de Bordeaux no era el parisino, era lositano. Sumado a lo anterior, Bordeaux, para la época en que nació Rodon, estaba pasando por un mal momento. Por lo tanto, su familia tuvo que emigrar a la parte francesa de Estados Unidos. ¿Dónde queda eso? En Luisiana, donde está el vudú y todas esas cosas. Entonces, ahí lo que ocurrió fue que él hizo una fortuna, volvió a Francia, y, de hecho, por lo que escuché, que decía toda esta gente estudiosa, prácticamente nació en el barco. Como que tuvieron que llegar a tierra y ahí salió la guagua. Ya. Su familia y su infancia fueron muy interesantes. ¿Cómo se imaginarán por el tipo de cuadro? Podríamos decir que era un joven introvertido. Y sumado a esto, tuvo epilepsia hasta los 10 años. Pero, no era un hijo pobre. Tampoco era hijo único. De hecho, su hermano mayor fue un músico famoso y su hermano menor un arquitecto de renombre. Lamentablemente, Rodon no fue ni lo uno ni lo otro. Trató de estudiar las dos profesiones, pero no le fue bien en ninguna de las dos. Sin embargo, fue profesor de música y tocaba el violín. Así que algo le quedó. De su vida en el ámbito personal, bueno, diremos varias cosas. Que el casarse significó para Rodon ganarse la lotería. Porque, digamos que cuando su padre murió, entró un poco un problema económico en la familia. Pero la señora de él sirvió como manager, porque le administró todo, le hizo los contactos, etc. O sea, podríamos decir que aquí logró encontrar su media naranja. Ahora, antes de casarse y ser famoso, recorrió un largo camino. De hecho, este camino, como mencioné, lo llevó a estudiar dos artes diferentes. Y además, viajó a París, donde estudió con el famosísimo Jean-Leon Jérôme, quien era un académico, pero de tomo y lomo. ¿Pero cuál era el problema? Miran los dibujos de Rodon. Imagínense a una persona que trata de ver la perfección de la anatomía humana y ve a un estudiante que hace estas cuestiones. Ay, ay, ay. ¿Cómo creen que le fue? Mal, pues. Terminó molesto, un poco... Dijo no tengo dedos para el piano y volvió. Y tuvo la suerte de que ocurrió lo que siempre ocurre. Vuelve a su casa y encuentre lo que estaba buscando fuera de su casa. Es decir, encontró una persona que le enseñó esta parte como la parte del grabado de la litografía, pero además le enseñó ese gusto por esa cosa que va un poco más allá. Fue un verdadero maestro, que fue Rodolf Bresdin. Ahora, todo iba bien, pero comenzó la guerra franco-prusiana. Tan, el pobre tuvo que ir al frente de batalla. Milagrosamente volvió vivo, no sabemos cómo. Entonces, podríamos decir que hasta el momento teníamos un artista como medio opacado. Y de hecho, una de las particularidades es que él logró la fama, pero muy tarde. Podríamos decir que luego de los 40 años. De hecho, hasta el momento él se hacía llamar discípulo de Bresdin. Él no se ponía Odilon Rodon. Pero, ¿qué ocurrió? Un caballero vio su obra y dijo, oh, este, me gustan estos cuadros del discípulo de Bresdin. Y los voy a poner en mi libro llamado Contrapelo. Bueno, esta persona que lo puso, tiene un nombre muy impronunciable para mí, pero, Hughes, Hughes, algo así. Bueno, un caballero que empieza con H y tiene una Y. Esta persona, lo que hizo interesante, es que le permitió abrir las puertas al círculo de personas intelectuales. Y así fue como llegó a Malarmé, en los llamados Martes de Malarmé. Ustedes pueden preguntarme, ¿quién es Malarmé? Bueno, digamos que era un escritor decadentista muy notable que hizo algo propio de la época, que es un salón. Se preguntarán ustedes, ¿qué es un salón? Bueno, un salón es básicamente una instancia de reunión social de gente culta o de burgueses. Sin embargo, este invitaba con pinzas a los más destacados artistas de la época. O sea, estamos diciendo que iba Oscar Wilde, y Oscar Wilde era el Freddie Mercury de la época, literalmente. Otro punto importante es que, gracias a estas reuniones, colabora con varios escritores malditos como Boudeler, Malarmé. Por lo tanto, todos estos monitos que vamos a ver tienen que ver, de alguna manera, con la suerte de visión que iba plasmando este círculo intelectual de la época. Y por si fuera poco, incursionó en todo lo que tiene que ver con el ambiente esotérico y ocultista. De hecho, él mismo hace libros de ocultismo. Pero, no piensen que eran grimorios, ni cosas mórbidas y perturbadoras. No, sino que algo propio de la idea gnóstica-mazónica, de una gran deidad que se iba manifestando a través de distintos personajes como Sócrates, Jesús, Pitágoras, etc. De hecho, hay muchos de estos elementos que han tratado de pasar a la academia. Ustedes pueden encontrarse con estudios de religiones comparativas de ciertas academias en que han llegado mazones que tratan de poner estas ideas y uno dice, sí, igual te cacho de que te guardan la mano dentro de la solapa, así que a mí no me engañas, amigo del grado 32. Bueno, mucho más de su vida no encontré. Consulté varias fuentes. Las voy a colocar en la descripción para que ustedes no piensen que todo esto es inventado. Eso sí, si ustedes ven este video en unos 20 minutos, piensen que me gasté como 8 horas viendo todos estos videos, uno por uno, y leyéndome unos cuantos libros. Ahora, respecto de su obra, bueno, ¿qué podemos decir? A modo de apreciación personal, Odilon Rodon es un hombre de su época, y quizás nosotros en el siglo XXI tendemos a caer en una interpretación presentista donde miramos el pasado en base a nuestra experiencia, o lo que queremos que haya sido el pasado. El fin de siglo fue una época como la actual, donde confluían distintas miradas, pero siempre hay una que a uno le va a gustar más y va a pensar que así fue todo. Yo he hablado con, y he leído mucho, a cientificistas, positivistas, materialistas, y casi todos, por ejemplo, hablan de la diosa razón. Luego tenemos a filósofos y economistas, a la pelea entre liberales, ya sea marxistas o de libre mercado. O bien, por ejemplo, tenemos el tema de la gente más interesada en la paranormal, el espiritismo. Y así cada uno va a tratar de ver con los propios lentes lo que fue el pasado. Pero lo cierto es que el pasado fue eso y mucho más. Por lo tanto, lo bonito de Rodon es que él vio todas estas cosas, pero como alguien de su época, no como nosotros lo podemos ver. Para que se hagan una idea, esto es como cuando, de repente, uno ve cómo fue la Segunda Guerra Mundial, la batalla de Talingrado. Uno ve, por ejemplo, Sabaton, y empieza a ver ahí que están peleando con una canción sumamente buena, y piensa, oh, debieron haber sido increíbles los rusos peleando. Luego ve, por ejemplo, la canción que tenía el Ejército Rojo, de la Gran Guerra Patria. Oh, dice esta cuestión, pero se me llegan a parar los pelos de emoción. Y uno dice, la gente debió haber sido muy aguerrida. Pero, cuando uno termina viendo qué cantaba la gente de la época, cantaba una canción llamada Catiucha. Es decir, la canción de una mujer llamada como Pequinha Caterina, que había visto cómo su hombre se fue a la guerra. Eso estamos hablando, que al final terminaba siendo gente que estaba inmersa dentro de esta vorágine, y era muy diferente a como nosotros lo habíamos entendido. Así que, miren, para poder explicarles todas las obras, yo me voy a basar en una charla de Francisco Calvo Serral, que encontré que fue muy buena. Parece que fue procurador del Museo de Madrid y ya murió, y estuvo en la orden de no sé cuantito, de Alfonso el Sabio. Bueno, el cabañero, yo no sé si habrá sido bueno o malo en lo que hizo, pero lo que habló en la charla que vi, me pareció muy interesante porque me ordenó cómo ir presentando estas cosas. Sumado a otro personaje más que se volvió el nombre dentro de esta serie de charlas de la Fundación Mafra. Primero está el elemento de lo negro y la luz, y acá tenemos que mencionar a Goya y a Rembrandt. Luego, el color, luego los ojos y la cabeza, y finalmente, los monstruos. Respecto del negro, porque es un aspecto que no es propio de la Francia del siglo XIX, sino de España, pero España visto por los franceses e ingleses como algo pintoresco, turístico, de poca monta. De la influencia española es evidente el peso de los caprichos de Goya, estos cuadros negros donde uno ve unas cosas que llaman a la intriga. Cuando busqué información de esto en una charla, aquí Valeriano Bozal comentaba unos puntos importantes, entre los que destaco que a los decadentistas no les interesaba lo que querían decir los caprichos, les interesaba la estética del capricho. Esto se podría entender en que lo que importaba no era a lo que hacía referencia al negro, sino que lo oscuro era lo que producía el gozo visual. Le interesaba la noche, no la verdad que se podía producir en la noche. ¿Se dan cuenta? ¿Existe un elemento religioso aquí? Sí, pero es una visión heterodoxa. Por ejemplo, ya no estamos hablando del color negro como Luto, la sotana del sacerdote. No, lo que nos interesa es que sea negro. Toda esta gran estética de Edgar Allan Poe podemos encontrarla por esta época. Nunca me quedo claro si Edgar Allan Poe tenía tanta... Bueno, ahí quizás alguien podría aportarme más por ese lado, pero también hay que decir algo. Baudelaire era uno de los traductores de Edgar Allan Poe y Odilon Rodon, digamos lo que se leyó todos estos libros, le encantaba toda esa estética de esta decadencia oscura, porque tenía que ser oscura. No porque había un significado más allá de. Me pareció interesante, porque piensen que él es un simbolista. No le importa a lo que hace referencia, sino a lo que significa. Otro personaje importante para entender a Radon es Rembrandt. O sea, el maestro flamenco tiene una cosa que es central en cuanto al claro-oscuro, y existen varios cuadros en los cuales él pescaba una parte del cuadro de Rembrandt y lo hacía con su estilo. Por lo tanto, ahí hay una influencia bastante grande. Respecto del color, éste llegó tarde a la vida de Radon, porque no se interesó en él, lo consideraba como esta cosa de los academicistas o el impresionismo, y no le gustaba. Tampoco vamos a decir que dominó la técnica como a nivel Hokage, pero fue funcional para los que esperaba que él era develar lo invisible. De hecho, él tiene una frase bastante bonita que comentaba en su libro, en una autobiografía que hizo, que su papá le decía que mirase unas nubes, y él decía que no se fijara en la nube, sino en lo cambiante que significa la nube. Oh, qué bonito. Ya. Por ello, podemos ver que en varios ejemplos pasa de formas simples, como flores, que yo he ido poniendo acá, a cosas que son colores ya por ser colores. Claramente tiene un germen de lo que van a ser las vanguardias abstractas del siglo XX. Luego, otro elemento que quiero mencionar, y este es el que hizo mucho hincapié Francisco Calvo, es el hecho de los ojos. ¿Por qué? Porque tenía que tener especial que hable de los ojos. Todos han visto los ojos, es algo misterioso, sí. Pero, en este caso, lo interesante es que las obras de Radon siempre tienen a veces seres que son de un solo ojo, un ojo que sale, una cabeza flotando, y la verdad es que yo no entendía muy bien a dónde venía toda esta cosa. El mundo de Radon era un mundo del fin de siglo, donde se lograban ver cosas nuevas. Y estas cosas nuevas eran la ciencia, los viajes, y para que ustedes hagan una idea, este caballero se escribía cartas con Luis Paster, se leía los distintos bestsellers de difusión científica, es decir, él era el verdadero steampunk. No sé si me logran entender. No tanto como los videojuegos o la estética que uno asocia a su época, sino que él lograba encarnar esta parte como más esotérica, si quieren decirlo, de esa época. Ahora, lo interesante es que, en este caso, estos ojos que siempre van apareciendo, se van adriendo ante este mundo en el cual ya no está este mito antiguo, este mito de la era anterior. Estamos en la era moderna. Es decir, el hombre abrió los ojos. Esto lo podríamos retrotraer al relato bíblico de la caída del hombre, cuando abren los ojos luego del pecado. En este caso, los ojos representan una visión frente a ciertos temas, por ejemplo, el globo, el globo aerostático, la visión de la época, de cómo se ve, el cambio de las distancias, etc. Pero, es como nosotros vemos a la obra. Y como la obra nos ve a nosotros. Hay varios cuadros que juegan con eso. Entonces, al menos sería interesante que pudiesen meter todos estos elementos medio redonescos dentro de la estética steampunk. Yo no los he visto. Casi siempre he visto algo más tiradito a otra cosa. Aunque quizás, de alguna forma, Full Metal Alchemist logró algo parecido, pero nunca tan así... tan loco. Ah, todo esto. Quizás que fumaban allá en los famosos salones de Malarmé. Opio. Y quizás, ¿qué más? Pienso que en esa época todas estas cosas eran... todo era legal. Bueno, finalmente hay una cosa que no puedo dejar pasar, y es el tema de los monstruos. ¿Y por qué el tema de los monstruos? Porque hay cosas que... Miren, el simbolista lo que intentaba era dar nuevos referentes clásicos. Y para mí, uno de los más intrigantes, como chocante, es el cíclope. Este es un mito de... creo que era Polifemo y Galatea. Como que Galatea obviamente le dijo que no, porque Polifemo era muy feo. Pero, acá vemos que el cíclope es una cabeza completa de ojo con color. Además, ¿por qué le interesaba tanto esto? Porque él era una persona que estaba interesada en todo lo que eran los descubrimientos de anatomía, zoología, distintos animales, mundos microscópicos. Muchos de estos animalitos que están acá son microbios. Entonces, hay una cosa interesante también, porque a él le gustaban estos animales con teratologías. Ceres que nacieron con una cabeza por otro lado, niños que nacieron con un ojo, etcétera. Entonces, no sé, pues si nos quisiéramos fijar en algunos cuadros. Yo, por ejemplo, dejé algunos que me parecieron muy irrelevantes para mí, porque obviamente quizás uno podría encontrar un montón de cuestiones, pero para mí hay algunos que me llaman la atención. Yo creo que... A ver, uno de los que me llama como cuando yo vi esta cuestión dije, ay, la cosa rara, es el hombre cactus. Por lo que entendía a través de las distintas charlas, esta cabeza era una cabeza que había enterrado según un mito de renacimiento. A mí no me consta. Lo curioso es como la cabeza surge, pero como cobrando vida. Y yo digo, esta cuestión es como... No sé si vieron la película Troll, que había una especie de macetero con un hongo. Siempre como que me causó cosas a cabeza. Y está como... No sé si está sufriendo, pero no está como feliz la cara. Es como bien extraño este ser que está acá. Otro cuadro, podríamos decirlo, que me gustó bastante es Ophelia. Ophelia, novia o prometida de Hamlet, que está... Por algún motivo recogió flores y se hundió y su cabeza flotaba. Este me pareció muy bueno, porque yo veo esto y hasta logro encontrar ciertos elementos de lo que va a ser el Art Nouveau, esta cosa nueva. Está el color bruto, pero está la cabeza que flota sobre las aguas, y solo la cabeza. Como que surge a otro mundo. Está como muy interesante. A mí me gusta porque tiene algo intrigante. Bueno, ¿qué otro cuadro debo decir que me gustó bastante? Obviamente el Cíclope, pero el Cíclope ya hablé. Es este de La Araña Feliz. Nuevamente encontramos un monstruo, supuestamente hay unas historias aquí de por medio. No me voy a gastar tanto tiempo en leerlas, porque creo que lo más interesante era poder discutir un poco sobre esto que estaba detrás de la obra de Redon. Porque al ser un simbolista, ¿qué puedo decir de la obra? O sea, piensen que hasta el mismo Redon tenía problemas para poder hacer las obras que le hacía por encargo Malarmé, porque Malarmé le hacía un poema y no se entendía nada. O sea, eran puras cosas abstractas. Entonces le decía, hazme un dibujo de algo abstracto, pero hazlo bien abstracto. Chuta. Entonces, ¿qué me voy a poner a discutir de qué significa qué cosa? Esto es bueno y malo. ¿Por qué? Acá habla de una araña. El problema es, en el caso, por ejemplo, de la semióntica, tenemos ciertos elementos que hacen referencia a algo, pero yo veo una araña, la araña puede tener un sentido para mí. El símbolo tiene un sentido si yo comparto elementos culturales con ese referente. Pero acá es totalmente libre, entonces, si bien Redon hizo cuadros, por ejemplo, de la Virgen María, de Jesús, no son lo que yo pienso, porque no son lo que él pensaba tampoco. Y además, él lo deja libre. Entonces, claramente, esto es totalmente subjetivo. Por eso es un artista, netamente un artista moderno para mí. Bueno, en general, yo lo encuentro muy así como raro. Y esta rareza es entretenida de vez en cuando. Algunos cuadros son muy llamativos, yo creo que el de Polifemo para mí es increíble. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, hice un video sin estar dando tanto mi opinión de de católico un pederdido, como pensaron que iba a decirlo. Ya, no tengo nada más que decir y tengo la boca partida porque tengo tanto que hacer que me dio ansiedad y me mordí. Ya, chao.